Hey buenas a todos aquí WuliaRex comentando y estamos con más minecraft Como si llegue a salir de... Ay, de donde estaba ahí cerrado, llegué a casita Y... bueno y se pone a llover ¿Qué dices tío? Bueno voy a dejar todo aquí mejor Hierro, de momento voy a dejar todas estas cosas aquí Obsidiana, aquí se vienen a traerla la verdad Trigo, porque me ha parecido ver ahí al fondo unos gorrinos Efectivamente, hay gorrinitos, hay gorrinitos, gorrinitos Seguidme Todo el mundo me sigue con el trigo ¿Y vacas? Buah, que me sigan todos Follow the leader, leader, leader Follow the leader, leader, leader Wow Yo creo que nunca había visto una vaca en esta serie, ¿eh? ¿Es el fondo que es? Ah bueno, 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 parezco aquí Noé Lo que pasa es que los voy a meter en una establa en vez de una barca, pero bueno Vale, voy a por... A por las vallitas Que voy a comer un poco Está lloviendo, pero da igual, no quiero pasar la oportunidad Porque si no se me van a... Me van a desaparecer Me va a dar rabia Todas estas Las cuales se van a convertir en palitroques Vale Y los cuales me van a dar Pantalones Leggings, bueno, perdóname Vallas, vale 20 vallas Con 20 vallas no me da ni... Vamos, ni para vuelta a la esquina Palitroques Tengo que deshacerme de algo Nada aquí Ostras, tío ¿En qué hora tendré el inventario tan sumamente lleno, tío? Esto voy a dejarlo por aquí Diamante Esto, esto Redstone Palitroques Vallas 62 Vale Con esto sí que sí Vale, a ver Voy a hacerme aquí el establo 1 2 3 4 5 6 7 Dejarlo por aquí A ver Voy a tener cuidado Porque luego pueden venir los bichos a... A ver Voy a meter aquí solamente cerditos, creo yo Un cerdito Otro cerdito, cerdito, cerdito Vale, para adentro Vale Vale, 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 vale Vaca, ven para acá Vaca Eh Para allá Recuerdo los primeros episodios en los que no sabía que me seguían por el trigo Y así vaya empujando manualmente Una a una Madre mía, qué vergüenza Bueno, al final se me ha colado la vaca A ver El cerdo Ven para acá Vale Bien, todos por aquí Entra Entra, entra, entra Bueno, y solo entra la vaca, tío Venga ¿Queréis entrar? Entra Vale Muy bien, y ahora como salgo yo Luego me da una puertecita Necesito otra vaca, por lo menos Para que esté en carreras No, no, yo creo que de momento voy a meterlas aquí dentro todas Se me ha perdido la vaca, ¿no? ¿No voy a por aquí una? Ah, está aquí Eh, eh, esta, esta, esta Que me estoy mojando Ah, bueno, qué susto Me ha pegado algo, tío Vale Eh, eh Vale Voy a mirar el cerdo que se ha quedado fuera Que me veía con cara de pena Dice, eh, ¿puedo entrar? Willy, ¿puedo entrar? Vale, sí, podéis entrar todos Y os quedáis ahí Ah, pringaos Vale Voy a rodearos con esto De momento Ah, otro cerdito ahí al fondo Bueno, pero este cerdito Se va a quedar ahí Uy, un ogro La última vez que encontré un ogro Me rompió la casa El desgraciado Vale, vale Bueno, y este, ¿qué pasa? ¿Tengo como la mi calavera o qué? Bueno, bueno, tío Vámonos Encima lloviendo Yo me duermo, tío Voy a comer un poco de sandía Ah, no, en la cama no En la cama no se puede Vale, perdóname Sabes, no sabía que en la cama No se podía comer sandía Por cierto, me habéis dicho Que empiecen los episodios O bien el dar fecular del tiempo Ya sabéis que el ordenador Me va fatal Y... Tengo que partir muchas veces De los episodios De hecho, así es como Lo estoy haciendo hasta ahora Y de hecho es como Prácticamente todos los Comentaristas americanos A los que sigo yo Lo hacen Overhacks ornova, etc Comentan Están grabando un día Dos horas de vídeo Y ahí lo tienen grabado Entonces Es como lo van haciendo Y así es como Llevan Todo Vaya Y ningún comentarista Pone su carpeta de mods Ni nada Y... Yo creo que últimamente Ya son todo Todo quejas Que si una cosa quisiera la otra Ahora mismo Solamente puedo hacerlo así O sea que Por mucho que os quejéis No puedo hacerlo de otra forma Así que bueno Eso que quede claro Que... Vamos Ni mal rollo ni nada Simplemente quería dejar eso clarito Que no... No puedo Vaya Es que... Aunque quieras Que no puedo hacer nada más Vale Luego esto Voy a meter todo esto aquí Vale Voy a coger ¿Dónde están las? A ver Aquí Estanterías 33 estanterías Vámonos Ya puedo hacerme ¿Esto qué es? Anda Al final me he vuelto A ver Ay... Necesito Necesito ir con carbón Vale Esto aquí Voy a por carbón Con carbón a... Espérate ¿Tengo trigo? Sí Ya que se reproduzcan los animales aquí A ver Venga Un poco de amor Entre vosotros Eh mira Ha salido una... Un minigorrino Que se vaya reproduciendo Muy bien Muy bien Muy bien Vale Vale Un ogro por ahí Pim pam Bueno Eso es también Siempre tener ahí bichos El lunes te hablo Más adelante Ey Esto pero que Esto que... Ah Uy se van Jeje ¿Qué iba a hacer ya ahora? Ah sí Construirme Con la P Me iba a construir ¿Dónde está la piedra filosofal? Esto ¿Recordáis lo que tuve que utilizar Para la piedra filosofal? ¿No? Con uno de estos me daban Muy bien Tal Tal Vale Esto es lo que quiero craftear yo Carbón Ah vale Con esto me dan carbón Si básicamente Ahora mismo Ha quedado reducida Que no sirve prácticamente Para nada La piedra filosofal Cuando digo para nada De hecho Vamos Para nada Voy a meter cuatro Aunque luego los acabaré utilizando Para la zona de arriba Por cierto Necesito cristales Mira aquí tengo arena Voy a meterlos aquí 64 de ti 64 que luego utilizaré Esto por aquí Pim pam Pim pam Vale más hierro Que lo meteré aquí En un futuro Ey Puerta Oculta Esta puerta oculta Está muy bien Lo que pasa es que Se me ha bugueado Y no me sirve No me funciona Vaya Este monte está bugueado Ahora mismo Porque cuando construyo la puerta Me sale la puerta de barro O sea que no sale bien La textura Vaya Así que es algo Que tendría que corregir A ver si me acuerdo O algo Pero está muy bien Es una puerta Que es una estantería Y se puede entrar Está muy chula la verdad Vale Esto ya está Voy a craftear Pim pam Pim pam Necesito la obsidiana Lo malo es que ahora Al craftear la mesa De De la alquimia esta Detrás de la transmutación Anda Pensé que sí Pero no No se pierde No se pierde la piedra filosofal Pues mira Pensaba que sí Bueno en caso La podemos poner aquí Lo que hace es que Yo voy metiendo aquí objetos Digamos que yo quiero sacar al final Hierro ¿Vale? Hierro Se pone ahí Entonces yo voy metiendo aquí Algo que sea igualmente Por así decirlo Equivalente Si no me equivoco Y puedo sacar A ver No, no No, no Que yo quiero De esto Voy a probar con madera Si yo meto madera Se ríe en mi cara ¿No? No, no, no Esto no va así Entonces si yo meto hierro aquí ¿Qué pasa? Ah, me lo escupé Si me toma Lana ¿Cómo? No he hecho nada O sea Amigo Vale Que va aprendiendo Digamos que va aprendiendo Objetos Y al fin y al cabo Aprendido Flechas Aprendido Por lo tanto Si yo ahora quiero meter aquí Carbón Y meto aquí flechas Igualmente se ríe en mi cara O sea ¿Cómo? Esto lo intercambio Y ahora me salen flechas Por esto Y ahora me llevo esto Y me cago en flechas Amigo Vale, 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 vale No entiendo nada Bueno, ahí se queda Ay Antes era mucho más sencillo La piedra filosofal Era mucho más bestia Por así decirlo Pero Molaba más Aunque sí que es verdad Que Ostras He perdido creo que Hasta uno de hierro Diría yo He perdido uno de hierro Bueno, voy a terminar Voy a poner esto Arriba en el techo Voy a necesitar un montón Me da a mí Sí Demasiados Ah bueno Pero abajo tengo Tengo arena, ¿no? En el baúl ese de ahí abajo A ver Sí Voy a bajar hacia abajo Obviamente no voy a bajar Hacia arriba Está clara Pero Voy a venir Tin, 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 tin A ver ¿Qué tiene esto? ¿Qué tiene esto? Anda, mira Arena Me voy a llevar esto Que puede ser útil Vale Esto se queda aquí Me llevo esto Clavera Vale Anda, mira Sigue viniendo cosas ¿Veis ahí Que van pasando? Vale Eso está bien Eso está bien Muy bien Vale Ahora me va a tocar Meter esto Aquí Vale 8 Esto va ahí Voy a ver Qué se puede meter En la mesa de transmutación Se pueden meter Los archivos Bueno, los archivos Las cosas estas Reliquia Basura Tal, 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 tal La mesa de encantamientos La voy a poner abajo De momento Lo único malo Son los libros Que la verdad Es que podría Ver Podría encontrar Voy a abrir aquí Un agujero A ver Voy a poner Cómo estarían bien Los libros puestos Vaya A ver Las estanterías Estarían bien Una Dos Una Dos Una Dos Vale Vale Hasta aquí Todo bien Luego A partir de esto Debería haber aquí Un cubo De tres por tres En el cual En el centro Estuviese Efectivamente La mesa La mesa Vaya Vale Esto no Aquí Esto va Por aquí Por aquí Por aquí Un Dos Tres Tal Aunque a lo mejor En las esquinas No hace falta Pero bueno Voy a ponerla De todas formas Y aquí En el centro La mesa Vale Y así Me dejará Encantar cosas De más niveles Hasta llegar Incluso al nivel 50 Vale Suponiendo que todo esto Vaya bien Aquí debería de haber Un agujero más Y está Relleno de libros Los cuales Solamente voy a gastar Estos Y ahora voy a ir A coger la puerta De arriba Y claro Es que va a quedar Mal la puerta Y va a gastármelo En esto Pero es que Va a quedar mal Así que no Porque queda como de barro De hecho A ver si me sale Mira os la puedo enseñar Incluso aquí Con el Mod No sé dónde está La puerta La puerta Mira aquí está La veis ¿no? Puerta oculta La ponéis aquí Y se queda Bueno de barro Sale una puerta de piedra O sea que Está bogeada Vaya No sirve prácticamente Para nada Bueno prácticamente No para nada No O sea no sirve Para nada en sí Así que no No es útil De momento Ya que estoy utilizando Un pack de texturas Este pack de texturas No tiene incluido ese mod Este mod Lo Lo metimos aparte Así que Vale Digamos que ahora ya Me deja incluso meter Bueno cosas hasta el nivel 20 24 Bueno Tendré que rellenar Con más cositas ahí Pero de momento Estaba siendo mi sala De De recreación De la magia Vaya Esto ahí Pim pan Pim pan El día de hoy Me ha cundido bastante ¿Qué voy a hacer yo? Vale Esto todavía sigue Lleva días aquí Para transformarse Ay Yo creo que Tendría que meterlo Dejarlo fuera Mejor dicho Pero bueno Necesito también Endermans Mira más Cosas de estas Que las vamos a ir Metiendo aquí Necesito ir a por A por Cactus Pero ya Pero ya Ya vaya Así que bueno Voy a cortar el episodio Que decís que Os vaya cortando mejor Así que nada Me despido Y así luego empezaré Con el Ey buenas a todos Así que nada chicos Espero que os haya gustado el vídeo Que lo votéis Me gusta, favoritos Y nos vemos en la próxima Adiós Chau 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 Gracias por ver el video.